El doctor es el administrador del Poder Judicial, bueno, a Ricardo de Toro también lo conoce, el inspector general de los jueces de paz de la provincia. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de que nos visiten y que vean la problemática que hablábamos justamente con el doctor, la problemática social, ¿no? Porque los jueces de paz solucionan esta cuestión que no llega nunca a los tribunales, pero que tan importante es la convivencia de nuestros vecinos, ¿no? Así que luego le paso la palabra. El motivo justamente de su presencia aquí. Sí, sí, el motivo de mi presencia, primero que nada, es venir a conocer y dar apoyo personal del Tribunal Superior, en mi persona, a los jueces de paz y el reconocimiento de las tareas que ellos diariamente y enanteciendo a la justicia, las realizan denodadamente. Y también entrevistarme con el intendente y con los intendentes, porque gracias a la gestión de Ricardo y el reconocimiento de parte de la comuna o de las intendencias, de la función de ellos nos han ayudado desinteresadamente para que nosotros podamos seguir adelante con nuestra tarea. Y eso es realmente nuestro rol de nuestras visitas que estamos haciendo institucionales a los distintos juzgados de paz de toda la provincia. ¿Hoy tiene pensado visitar otros juzgados de paz acá en Soto? Bueno, vamos a seguir ahora con Soto, según usted me está entendido, que generalmente sí, hacemos dos o tres visitas en cada recorrido. ¿Y la anfitriona, qué nos puede comentar Marcela? Buen día. Bueno, buen día, ¿cómo está? Muy agradecida, porque yo le decía al doctor Lanz Castell que quizá ellos no terminan ni de mencionar lo importante que es para la gente del interior que nos visite, de todos los órganos centrales. Uno se siente apoyado, uno está orgulloso de mostrar lo que hace y también uno está abierto a recibir sugerencias o críticas si viene a cuento a hacerlas, ¿no? Así que muy contento y invitándolo para que se repita lo más posible, lo más seguido posible. ¿Doctor Toro, quiere comentarnos algo? Bueno, venir acá a la cumbre es realmente un placer. Dos anfitriones de lujo, la jueza de paz y el señor intendente que es un amigo de la de siempre, yo le venía comentando al administrador general en el camino de todo lo que signifique el trabajo de la licenciada Marcela Ferrandiz, cómo ha articulado con los distintos estamentos que hacen al tejido social y todas las respuestas que se dan desde el juzgado de paz. Y en el caso de Rubén Ovelar, un amigo, yo tuve la suerte de gestionar con él en el Ministerio de Seguridad de la provincia cuando lo presidiría Carlos Alessandri y lo único que logramos son soluciones porque él es un facilitador, es una persona que escucha y que viabiliza dentro de sus posibilidades todo lo que tiene que ver con la gestión. Y esto ha pasado acá en el juzgado de paz porque nosotros siempre destacamos todas las medidas de fortalecimiento institucional llevadas a cabo por la municipalidad. Y esto ha sido porque él tiene una sensibilidad, un compromiso y que yo quiero destacar. Le comentaba al administrador que gracias a Rubén Ovelar nos cedió un terreno el Ministerio de Seguridad en Villa Santa Rosa de Río Primero y la provincia pudo construir una sede de un juzgado de paz. Y bueno, lo invitamos especialmente a Rubén y también lo invitamos a Carlos Alessandri. Bueno, no nos pudieron acompañar porque cada uno en sus funciones. Pero yo destaco esto, este trabajo mancomunado. Y recién llega la policía y la verdad que nosotros tenemos un contacto bastante fluido, tendemos puentes y nos ayudamos mutuamente. Código de convivencia ciudadana, el tema de violencia familiar, las órdenes de allanamiento, las ratificaciones de sumario. La verdad que es importante el apoyo de la policía porque cada vez que un juez de paz lleva a cabo un procedimiento, evidentemente que el acompañamiento de la policía genera de alguna manera tranquilidad y mayor predisposición. Porque no es fácil llevar a cabo un secuestro, un lanzamiento, un embargo preventivo urgente. Y en ese aspecto la policía de la provincia tiene un compromiso que nosotros destacamos. Y la idea es eso, ¿no? Trabajar de manera conjunta porque cada uno en su ámbito, pero que en definitiva todos tratamos de mejorar lo que son los servicios y siempre estar a disposición del vecino. Yo por último, en mi caso, si no hay administrado, si puede dirigirse al vecino en común que está escuchándolo no solamente de la cumbre sino de la zona. ¿Qué puede mejorar de aquí más con este tipo de reuniones? Digamos, una mayor administración o repuesta en este caso, por ejemplo, a la Fiscalía de Cosquina ante algunos hechos? Bueno, la Fiscalía de Cosquina es otro tema. Esa es una cuestión de la Fiscalía General que es la que tendrá que tomar las medidas. Nosotros, mejorar más es seguir en esta línea que venimos mejorando. La cumbre cuenta con una excelente magistrada que ha venido trabajando muy bien y nuestro apoyo para que continúe con esta línea, nada más. Bueno, gracias también a la presencia del jefe de zona, ¿no, Alberto? ¿Quiere comentarnos algo, jefe, de la presencia acá del señor? Sí, como siempre, se agradece a todas las instituciones y es muy marcado la articulación y la comunicación entre la jueza de paz, la Fiscalía y la Policía a los fines de trabajar en conjunto y poder dar respuestas a la demanda social y tratar de trabajar sobre el código de convivencia y acercar a la paz pública.